Ya puedes matricular a tu hijo en la Academia Interamericana de Arecibo. Allí encontrarás el mejor ambiente estudiantil y de excelencia académica que puedas imaginar. Desde pre-pre hasta du décimo grado, contamos con modernos laboratorios de ciencias y tecnología, cursos de idioma, programa de música, robótica, educación cristiana, servicio de comedor escolar y seguridad. Academia Interamericana de Arecibo, una academia con estilo universitario. Academia Interamericana de Arecibo